muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos legas y continuamos he visto que me cambiaron el gorrito que lo hemos encontrado y vamos a continuar consiguiendo conjuros hechizos porque aún me quedan algunos que están bloqueados sobre todo esto tras maldición que esto supongo que es bajo el tema de sebastian vale y de ominis vamos a ver qué misiones tenemos y vamos a ir sacando más cositas así podemos ir a hacer misiones principales también vale vamos a misiones tarea de la persona con agua practica el vuelo junto a las agujas pero 5 práctica el vuelo junto a la torre de cambridge 05 arresto momentum nos enseñaría arresto un momento muy bien que lo le vio sa requisitos adquiere y usa una tentácula venenosa vamos a marcar esta tarea de la persona garlic a ver si nos sale alguna cosa en el mapa porque en el mapa no nos dice nada donde quedaba la el mapa de el mapa digo lo de la la persona garlic quiere que el tentácula venenosa y una mandrágora y me falta una semilla o planta puede ir a timófila canaleja la guía de campo no servirá para guiarme a lo largo de esta tarea no servirá timófila y canaleja donde está timófila y canaleja relaciones tareas estas son las completadas son las completadas timófila y canaleja usa una tentácula venenosa y compra una mandrágora y usa la para comprar enemigos bueno vamos a hacer esto vamos a dedicarnos a esto en este capítulo masticadora tentácula venenosa se desbloquea para la que dice mía de tentácula venenosa timófila y canaleja pero dónde está hola soy yo déjame chaval timófila y canaleja dónde coño está eso pero anda mal pero es que dónde está timófila y canaleja prueba de merlín hay pruebas de merlín marcadas me las marcan dónde está o pues vamos 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 a las pruebas de merlín chicos pero parece que esta es la que justo la que tengo hecha me interesa las pruebas de merlín y si encontramos último clic en aleja pues mejor que mejor no la cuestión es si está haciendo ya las cosas que que me van quedando rebelde dónde vas corriendo eso es un yo cuando veo la lechuza y pienso que es un libro unas páginas y voy a hacer el acción ya rápido pero no pepa veamos qué as te guardas en la manga merlín aunque son muchos no tengo tiempo lo hemos visto a ver vale rebelio ya está entonces las de moneditas esta misión de merlín está hecha no esto es un crisopos vamos al mapa ya se aparece aquí otra prueba vamos con la escoba chicos vamos a darle y tenemos que ir a mejorar la escoba también que nos lo ha dicho el hombre de la tienda después de ganar el reto de los la carrera que hicimos con la con la sobrada esa de Slytherin aquí está la mujer parece que sí vale y esto hay que averiguar qué hay que hacer eso no eso no para los que hay más por ahí ¿qué te voy a hacer aquí? claro esto no quizás tú vas a hacer esto no creo serán de maldición serán de maldición vamos a probar Leviosa Leviosa nada esto no lo es eso ah sí hasta lo he llevado aquí hay más el pereza del chucho ha sido fácil rebelión vale guay vale ¿qué más? tenemos por aquí prueba de Merlín hacemos las pruebas de Merlín un poco de magia antigua una pequeña zona representante de magia antigua tumba y jackdow el campamento ¿no? el campamento de los bandidos venga vamos a recorrernos el mapa las pruebas de Merlín son importantes porque nos dan espacio luego para para objetos ¿vale? por eso misterioso y un tanto inquietante ¿qué hago? bueno aquí vamos a tener telagro enemigos no sé wow wow ahí está ya sé ya sé que es esto una prueba ahí se venimos ¿y qué es? ¿y qué es? rebelión no entiendo la verdad ahora con fringos con fringos con fringos con fringos adiós dos rebelión con fringos tras cero en un tiempo rebelión con fringos falta uno rebelión o de pacidad hay un bicharrado aquí ¿no? vale aquí el truco es uno dos y tres ¿solo hay tres? con fringos pues no era tan solo hay tres el otro me había quedado pillado eh uy un centauro rebelión no me hace nada no me habla ni nada bueno mientras sea amistoso vale vamos a la llama flu esta ay mira tengo otra prueba de Merlín aquí va a chacar con la llama flu esa o así lleva a un lado lechoza esa o es esto tío dónde me metió ya vamos y a dónde me metió no me interesa para nada ya más flu no está disponible en este momento debería investigarlo joder junto junto mortífago hace años que no encuentro nada para casar enemigos no entiendo cuál es el problema con la casa por no hay suficiente malva dulce vaya tela pues guay páginas de campo ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pero aquí está lleno de enemigos, ¿no? ¿Usted me habla? Lucha lo que hago, ¿eh? No sé qué daño me ha hecho el dubbot de algodoncillo. ¡Oh! ¡Hostia, me pega! Vamos a usar el de coger a que me está diciendo que lo usé. La verdad es que el dubbito no me ha hecho nada, ¿no? ¡Rebelio! Le llamo a Fu. ¡Flu, flu! No lo lamentaréis cuando no es más peligrosa. Se quedará sobre vuestra conciencia cuando muramos demasiado pronto. ¡Al ojo, Mora! ¡Ya tenemos! ¡Oh! 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 La triste hoja solo vía es... También te digo... Bonita. Bonita. Acogedera por lo pequeña que es, pero... Tampoco es para vivir ahí, ¿eh? Eh... No pillo el punto... Si... Aquí... rebelión si que se escucha todo el rato como si estuvieran susurrando las serpientes esa figura de trabajo ¿qué tiene a la venta? ¿sabes lo que estás buscando? ¿pluma? ¿pluma? ¿sabes de plumas? esto es para los atributos ¿verdad? ¿sabes de sapo? muchas gracias por tu compra vuelve cuando... no hay para nada me están viendo me están viendo los enemigos toda esta tina leopold ¿esto qué es? Oxfile es donde Sebastián todos los switchers mis astronomía me ha hecho el... el chaval este que ha visto la constelación en el otro capítulo vamos a ver ahí tenemos el telescopio que nos ha prestado aquí hay una de esas mesas que decía la profesora a ver si esto hay que rotarlo o se coge la más complicada oh, Scorpio no hay una cosa así en el Assassin's Creed sí, ¿verdad? en el Valhalla se han pasado dos años pero... ya las cosas se nos van a ver olvidando malva dulce no la tenemos esa para hacer las pruebas de Merlin con fastidio esto continúa y continúa hacia aquí ¿de qué he venido yo? hostia, es grande, ¿no? va, esto es carne de DLC si el mapa es un pasillo un dragón vamos a ver a misiones practica el vuelo junto a las agujas y practica el vuelo junto a la torre de Cambridge pues viajamos rápido dejamos rápido y lo hacemos subo cuando más tenga más clases de vuelo mejor puedes en la escoba, ¿no? no sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los polvos diciendo que me está hablando rebelión rebelión hay tres ah, vale es recorrido no, no, no es recorrido Siempre le faltará un globo, ¿no? Vale, ¿de dónde es? Junto a la torre de Cambridge. Está lejos, ¿eh? Está lejitos. Ah, pero no tenemos nada. Tenemos que ir sí o sí. No tenemos ninguna llamada. Así que... Y ya era de mesa. Prueba de Berlín. ¿Quién viviría aquí? No sé, pero hay enemigos. Son enemigos todos, tío. Pucegatos, ¿por qué no me han visto? Pero enemigos. Rebelo. Enorme. Oh. ¿Dónde estaba antes? No, ¿verdad? Se lo hace en todo esto. Cambridge. ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? ¿Qué me vende? Es un placer. Igualmente, encantada. Soy Fátima Lowan. Te doy la bienvenida a mi tienda. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué tiene a la venta? Usan plumas. ¿Qué buscamos hoy? Ópalo. Buena elección. Es lo que habría elegido yo. ¿Cuántas puedo tener el máximo de pociones? Gracias por venir. Te lo agradezco. De nada, mejor. ¡Rebelio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Riva, arriba, 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 arriba! ¡Ven, pa! ¡Vamos! 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 sabía yo que el último no iba a fallar eso es oh parece que vale antes vuelvo a aprovechar a Kawawa vale volvemos a Kawawa gente y el gran comedor vamos a poner aquí vale el invernadero sé que no es la de la escoba la vamos a la de la escoba pero primero vamos a probar a ver si podemos plantar algo recoger algo aquí pero es de la la profe de hermología rebelio 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 esto es la planta para nosotros mira esta ahí carron que sentido tienen estos ejercicios adicionales profesora te ayudarán a pulir tus habilidades mágicas fuera del aula así te prepararás para aprender dámelo ya vingardium leviosa antes de correr hay que aprender a caminar cuando hayas terminado ven a verme y nos pondremos manos a la obra con el encantamiento estoy deseando también pero si no me dices dónde y ahora mismo es que no caigo no caigo no caigo no caigo no caigo no caigo nada pues quita la misión tú de verdad no de quitar las misiones y demás es un jaleo pero la profesora de teoría está aquí hola de nuevo ha terminado he vuelto profesora he acabado todos los encargos bien hecho manifiesta disciplina como suelen decir la sabiduría es un snitch dorado y usted está demostrando pericia como buscador vamos a practicar arresto momentum un encantamiento creado sin querer para evitar que los quaffles cayeran en picante a lo que le hace el el de Starharris cuando se cae movimientos precisos y pausados con el de mendor no solo el príncipe de Azkaban si no de Azkaban muy bien arresto momentum arresto momentum guay que aquí que para echar una partida esto no misiones estados de migáis una de 10 páginas de campo 69 150 mesas de astronomía 0 de 1 no dirá no dirá mis astrónomía aquí misiones el profesor quiere que use un torbo el monton me quedan dos cobstones de Zenobia vamos a intentar este tío es que verdad puede ir a Timófili que no lejó viejo loco no sé tendría que buscar donde queda Timófili que no leja no tengo Google Maps aquí para buscarlo rebelio no te preocupes galletas ya se me ocurrirá algo te tengo de migáis si necesito el level 2 para la mayoría necesito el level 2 de alojo Mora rebelio bueno el nivel 21 lo tengo a punto eh hey rebelio basta de dar papá rebelio Mi señora, yo vengo a por la propina y ya está En tu cara ¿De aquí enfrente? Mejor en Jux este ¡Rebelo! ¡Megas fritas! ¡Señor! Hace el inventario, no puedo hablar con él ¡Rebelio! ¿Este quién? ¿Este? ¿Está todo en orden, señor? ¡Qué amable eres al preguntar! Me llamo Ackley Barnes y no para nada Estoy planeando una especie de venganza contra mi antiguo socio Un desalmado confabulador llamado Alfred Lowly Me echó del negocio de suministros de herbología justo cuando estábamos empezando Dijo que era demasiado volátil para trabajar Ya le daré yo volatilidad Eso debe de haber sido muy frustrante para usted Pues sí, así es Terrible Es que me apasiona mi trabajo ¡Cuánta soberbia! A él también le apasionan las cosas Como tengo la intención de recordarle al relevarlo de su preciada posesión Una tentácula venenosa que ha cultivado a partir de un plantón Que iba a ser la piedra angular de nuestra empresa No puedo acercarme a ella con Rootsinger observándome como un augurei Es cosa de Lowly, sin duda Pero nadie sospecharía de un estudiante ¿Cómo te sentirías al robar unas plantas? Le traeré la tentácula venenosa Maravilloso Veo que a ti también te mueve la búsqueda de la justicia Coge todos los suministros de herbología que quieras en su sótano Solo pido que me traigas la tentácula venenosa Recuerda, solo necesito la tentácula venenosa Ajá Parece que será aquí Este debe de ser el sótano Venga, a buscar la tentácula venenosa Sí, sí, pero que no me vea Será mejor que el señor Lowly no me pille Fíjate Voy a cruzar esa puerta Hostia La tira abre una puerta Que va con cerradura Y no lo sospecha Esto lo puedo matar Hola No ¡No! ¡No! ¿Cuántas veces es? Es un milagro que no se hayan apoderado de la casa entera Listo Listo ¡Mandámola! Rebelo Rebelo ahora que tengo la tentácula venenosa debería ir a ver al señor Barnes era más que el otro no me pilla ahora que ahora ha pillao, ¿no? está bien rebelio ah, que bien esa entrada está mal, ¿eh? es que se sacó por la puerta ah, hay un burrito hazme salí, es dichoso me quedo ahí, imaginaos rebelio hola señor Barnes, tengo esa tentácula venenosa ojalá pudiera ver la cara de Lowly cuando se entere de que su preciada posesión ha desaparecido ya veremos quién es el volátil bien hecho ahora te la quito de las manos conseguirla no fue tan fácil como estaba debería compensarme el esfuerzo es justo supongo respeto esa perspicacia en los negocios aquí tienes algo para tu próxima escapada a Sonko gracias de nuevo por tu ayuda me gusta llego la mandrágora futuro brillante tentácula venenosa no la tenemos me interesa tiene que venderla, ¿no? hay que ir en toda la guerra hay que ir en toda la guerra rebelión rebelión vale hemos sido ya tentácula venenosa y se la hemos vendido a esa que hemos dado al pavo ese es muy bueno pero nos hemos quedado sin ella, ¿no? vale 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 opciones de jp ping ee vamos vamos lo de las cosas que quería hacernos algo no 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 me equivoco al lado tío creo que trabajar de agente de la autoridad en un juego no hola otra vez he aplicado un precio especial para ti en la mejora de la escoba te agradezco tu ayuda, en serio Esa escoba te va a encantar, ya verás Guay ¿Qué dijo? No, no voy a ir a las carreras Vamos a hacer pipir Te doy la bienvenida, avísame si te puedo ayudar Sí, vamos a comprar algo ¿Qué puedo hacer? Recetas Vale, esto tengo que comprarlo Una decisión sabia, gracias Vale, ya veremos que tiene Esto lo tenemos todos nosotros Espero volver a verte, hasta luego Ahí está Timófila Ahí está Timófila, por fin ¿Dónde es? Dos de los enemigos ¡Adiós! Pa'quí Rebelo ¿Quién te va a mandar a la página de la guía? ¿Puedo comprar esta tienda? Uy 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 que me caigo Ajá Eh no, aquí no El lomus Un muro El cofre ¿Se debe estar aquí? ¿Se debe estar aquí? Aquí está Por ahí ya Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí En Hawks Maid por fin hemos encontrado a Timófila Que no me acuerdo dónde estaba Vamos a comprar esa tentácula venenosa para poder hacer el conjuro Para poder hacer la misión principal del juego Espero que os haya gustado este vídeo Echadéis de dar like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!